¡Suscríbete! Este diseño me encanta, por cierto, mirad que bonito es por dentro este motivo precioso y bonito Y bueno, cada vez que empiezan los capítulos también es súper súper bonito Os voy a enseñar un poquito, estoy aquí mirando, perdonad Mirad cada vez que empieza un capítulo, empieza así con este diseño Me encanta como está maquetado y es un libro muy muy interesante Como sabéis es la primera vez que hago reseñas Más o menos voy a explicar como voy a reestructurar las reseñas En primer lugar tendremos la sinopsis, que simplemente voy a leer lo que dice atrás del libro Igual pego algunas pinceladitas de lo que crea oportuno Vale, luego estará mi opinión de personajes, eso sí, sin spoilers De personajes y de historia Y luego, ya avisaré antes, habrá zona de spoilers Así que la gente que no lo ha leído, les recomiendo que apague el vídeo cuando empiecen la zona de spoilers Vale, pues la sinopsis no es más que otra que en 1923, Elena Lennox Esto es lo que pone en la contraportada del libro Tiene 17 años, no está protagonista Y bueno, tiene un solo deseo, sustituir las calles de Londres Por una vida de aventuras y excavaciones en tierras lejanas En consecuencia, cuando sus padres se marchan a la India Para investigar la desaparición de unos arqueólogos Ella decide acompañarlos Unos días después y a escondidas Básicamente, los padres piensan que es peligroso Y le dicen a la hija que debe quedarse en Londres Y ir a un, como una especie de colegio barra internado ¿Vale? Son muchas las leyendas que circulan en torno a la ciudad fantasma de Bangar No sé cómo se pronuncia, así que perdonad Bangar, no sé, vale, no me matéis, eh Pero Elena nunca ha creído en las supersticiones No obstante, el príncipe Arshad de Haipur Sí, ese que odia a los ingleses Le insiste en que se equivoca Bangar está maldita y al anochecer Madre mía, me siento ridícula diciendo el nombre de Bangar No sé cómo se pronuncia Y al anochecer, cuando el palacio real se tiñe de oscuridad Todo el que se adentra en sus muros Desaparece sin dejar ni rastro En su recorrido por la exótica India de los años 20 Elena se ve envuelta en una investigación En la que solo una variedad parece salir constantemente a la luz Nadie regresa de la ciudad de las sombras O sea, de la ciudad de Bangar Creo que lo he pronunciado bien, no sé, no sé Bueno, pues a partir de ahora ya empieza mi opinión Más o menos espero que os pueda ayudar A la hora de más o menos guiaros De si queréis leer este libro o si no Yo ya aviso que es un buen libro Os recomiendo mucho, mucho leerlo Y bueno, antes que nada vamos a... Voy a explicar un poco el formato del libro Yo en mi opinión, por ejemplo, no me gustan los libros En los que, por cierto, veréis un perro por ahí Se ha metido por ahí No, pues lo que iba diciendo A mí personalmente no me gustan los libros En los que hay mucha descripción de paisajes Y muchos personajes No me gustan esos porque me vuelvo loca Por ejemplo, intenté leer El Juego de Tronos La primera parte Y me volví loca con tanta... Con tantos personajes Con tantos nombres Con tantas familias Y bueno, pues terminé viendo la serie Que se me hizo un poco más ameno También intenté leer El Señor de los Anillos Pero la verdad que me abordé mucho O sea, me agobié mucho Con tanta descripción de paisajes Y bueno, a mí lo que me gusta Es la chicha, la acción Y los diálogos Así que bueno, eso es una opinión personal Pero bueno Bueno, simplemente me he enrollado con esto Porque este libro La verdad que es súper chulo O sea, está bien narrado No es un libro que te ponga Muchas descripciones De cómo van vestidos Sí que te escribe Pero no es lo exagerado Del Señor de los Anillos Y la verdad que a la hora de leerlo Se hace muy, pero que muy sencillo Hay mucha acción Que me encantó La acción que le ponían Y las emociones Había escenas muy emocionantes Muy peligrosas Que no diré cuál es Hasta que no lleguos A lo que va siendo La zona de spoilers Y bueno, pues después de esto De decir cómo más o menos está escrito Voy a pasar a la zona de personajes Voy a decir los que me encantaron Y los que no Eso sí No voy a decir mucho Porque sería spoiler Y eso sería para la zona de spoilers En primer lugar Tenemos a Elena Lennox Que la verdad me encantó Ese personaje Para los años 20 Que es cuando está Esta historia relatada La verdad que es una mujer Bastante fuerte Es bastante decidida Rompe con todos los cánones De lo que sería la mujer De esa época Su madre y su padre La verdad que también Son unos personajes Súper encantadores Son súper buenos padres Al fin y al cabo Le dejan un poco La libertad ese De dejarla de ser quien es Y la verdad que no le ponen Tantas barreras Es verdad que en algún punto De la historia Le ponen una pequeñita Pero ella Como es tan rebelde Se la salta La verdad que me encantó El personaje de Elena El que no me acabó de cuadrar Fue Ashrat Que luego en la zona de spoilers Lo pincelaré un poco más Es un A ver Sí me gustó Pero a la vez había Al principio no me gustó Porque al principio Esto ya no sería spoiler Porque más o menos sale Es un hombre Que como habéis visto En la sinopsis Ponen que le odian a los ingleses Y la verdad que es como que Los trata un poco mal ¿Vale? Es un poco descortés Y bueno pues ese Luego ya Ya relataré sobre este Personajito Otro personaje que también Me gustó mucho Sobre todo al principio Fue Miles Y la verdad que es un personaje Bastante interesante Inteligente Y bueno pues ya Ya hablaremos de él También en la zona De los spoilers En cuanto a los villanos Cabe decir que Bueno es que Es que no No voy a decir tanto De los personajes En esta zona Porque sería Más o menos spoilers Así que Vamos a pasar un poco A la historia Como habéis visto Y he estado atentos En los sinopsis La historia relata Una serie de aventuras Que Elena va a protagonizar Y la verdad Que están muy Pero muy interesantes Bueno pues como he dicho Antes Pues tiene escenas De acción Que la verdad Que están súper bien narradas Incluso te llega A poner un poco En tensión En plan de Ay madre Que no salen de aquí Dios mío Y cosas así La verdad que está Muy muy chula Los diálogos también Son súper geniales Elena tiene unos diálogos Que molan bastante Y bueno pues básicamente La historia es eso Sin spoilers Que es una chica Que decide Como le dicen Que no tiene que ir A ese sitio Va a perseguir a sus padres Y va a ir a por ellos Y bueno pues En esa serie De circunstancias Van a pasar cosas Que os vais a quedar Con la boca abierta Y bueno pues la verdad Que yo recomiendo La lectura de este libro Lo recomiendo bastante Está muy bien narrado Como he dicho antes Está la historia increíble Y bueno pues nada Vamos a pasar a la zona De spoilers Así que si no queréis Nada de spoilers Apagad el vídeo Bueno dejad vuestro like Hombre dejad vuestro like Así que bueno Vamos a pasar a la Que va siendo la zona De spoilers Yo pido perdón Si no os gusta Esta reseña Es mi primera reseña No he visto muchas reseñas Así que no puedo Pillar como ejemplos De como sería una reseña Simplemente pues bueno Voy a hablar del libro A mi manera Y bueno pues sí Perdón si no hago Una reseña muy profesional Pero bueno Ya sabéis Que recomiendo el libro Leedlo Y bueno disfrutad De esta historia Y si lo habéis leído Y os acordáis de mí Me gustaría también Que los comentarios Me comentaréis Que opináis De lo que va siendo La historia Y bueno pues las opiniones Ya sabéis que si alguien Aún no lo ha leído Yo recomiendo que no lea Comentarios Porque algún spoiler Seguro que habrá Bueno pues ya estamos En la zona de spoilers No estás a tiempo De apagar el vídeo Si no has leído el libro Pero bueno Ya pasamos a la zona de spoilers Estaba hablando antes De Ashrat Como bien sabemos Ashrat es una especie De sundera al principio Yo creo que Bueno lo voy a llamar sundera Es como un sundera Porque es un tipo Muy misterioso Muy como Muy callado Y se mete bastante Con la protagonista Eso sí La protagonista Va a chincharlo Siempre que puede Es así Picarona O sea Picarona me refiero A que va a chincharlo A que le pica mucho A que se burla de él Y bueno Esa cosa Esa especie de relación inicial No me cuadró Porque yo creo que Un príncipe de India Bueno a él es verdad Que sí que le hacía gracia Que le picaran Pero yo creo que Te metes con alguien O sea yo soy yo Y no No me atrevería a meterme Con un Con un príncipe De la India Porque yo creo que Me cortaría la cabeza O algo Y eso que yo soy muy también De chinchar a la gente De ir a buscar cosquillas Pero bueno Eso es lo que no me cuadró No me gusta tampoco Que fuera el típico personaje De voy a ser súper serio Y enigmático Y luego voy a ser Un trozo de pan Soy el hombre Que ha sufrido De pequeño Porque me pasó Bueno Lo que Los que ya habéis visto El libro Sabéis que Ashra Murió su madre Y él vio como moría A manos de los ingleses En ese caso Es un tío Muy típico En los libros Y en las películas De los ánimes Eso sí No me llegó a desagradar Así que la verdad Que al final de la historia Le he pillado cariño A este tipo de personaje Pienso que también La forma en la que Elena se enamora De Ashra Pasa muy Bastante rápido Es decir En un momento dado Empieza a tener celos De la futura Bueno de la esposa Que ya se está Casando Porque ahí es cuando Más o menos Empieza ya a tener celos Cuando la ve Y cuando están a punto Ya de casarse Al final se casan Y todo eso La verdad que no me cuadro Que fuera tan rápido todo Pero bueno La verdad que no me desagradó Disfruté con la relación De Ashra No sé si lo pronuncio bien Y Elena Y la verdad que me gustó Al final Lo que va siendo la pareja Lo que no me gustó Tampoco fue El villano O sea Hay una serie de villanos ¿Vale? Está como el que manda Y está como el que los sigue O sea El jefe Y el que Hace el trabajo sucio El villano grande O sea El que manda La verdad que no No me gustó tanto No es un villano Que digas ¡Wow! Madre mía Pero eso sí Me gustaron más Los que hacían El trabajo sucio Para el villano El que más me gustaba Sin embargo De villano El que hace el trabajo sucio Era Sanjay Creo que se llama Y esto también Es un spoiler Bueno Ya espero que no haya nadie Ahí mirando spoilers Pero bueno El Diamante Que resulta que es La esposa De Ashrad Ashrad Dios Ashrad Dios mío Me cuesta pronunciar su nombre Y bueno Pues es la esposa Que en realidad No es exactamente La persona que dice Seth Y es también La villana al final O sea Es como la villana sorpresa Como he dicho antes Ya sabéis que me encanta Elena He empatizado mucho con ella Me ha encantado la forma Como la han pintado Es decir Muy feminista Para la época Luchadora Y que tiene un par de ovarios La verdad Y todo lo que quiere Y todo lo que desea Lo tiene que conseguir Eso me ha encantado De la protagonista También una cosa Que me encantó Fue que al principio O sea Yo estaba leyéndolo Y digo Vale Esto no es un libro De fantasía Yo en un principio Pensaba que sí Pero al final no O sea Empiezas a leer Y dices Buah Esto es normal Luego cuando empiezas Llegas a la parte De la leyenda De Vanguard Dios mío Perdonad por lo mal Que lo pronuncio La ciudad esta Pues digo Igual es Sí que hay desapariciones Que sí que hay fantasmas Porque Elena En un momento dado Se encuentra con una especie De siluatas blancas Y dices Vale Es un fantasma Pero luego todo Tiene una explicación Y hace que la historia De que pensabas Que iba a ser fantasía Se cierra Y no es fantasía Eso me encantó Que haya un poco De duda Vale Me encantó Esa duda Que me llevó a cabo De fantasía Y luego al final no O sea Todo tenía una explicación Lógica y racional Me encantó Como no Las sorpresas Que te da el libro Lo de la villana Por ejemplo Que en un principio No piensas Que va a haber una villana Los momentos En los que Elena Está en peligro Y al final Resulta que no La verdad que se hizo Bastante interesante Como no Voy a destacar Las traiciones Que se me ha olvidado Uno Que traiciona también A la prota Es Miles El que no he querido Decir mucho Miles al principio Me encantaba De hecho estaba yo En plan de Ojalá se enamoren Y tengan ahí Una relación De amor Bonita Porque es que Veía al príncipe Y digo Es que esto es típico Debería ser Que acabe con el otro Pero resulta que luego El otro Pues la traiciona Para escapar un poco De lo que va siendo Del padre Pues decide Aliarse con lo que va siendo Del jefe de los villanos Y bueno Pues al final Acaba mal para este hombre Acaba muerto Para que Para que vendir Y bueno Pues me encantó Lo de las traiciones Las sorpresas Que iba diciendo antes Y bueno Pues todo eso Lo que no me gustó Relacionado también Con Miles Es que En un momento dado Secuestran a Miles Y a Elena Y Elena Cuando escapa Ningún momento Parece que Este tan preocupada Por Miles O sea Lo abandonan A su suerte Y se largan un poco A lo que va siendo Al palacio del príncipe Yo la verdad Que estaría un poco Rayada y preocupada Incluso Instaría a todo el mundo Que fuera a buscarlo Y estaría preguntando Mucho por él Pero en cambio Elena Como que se olvida Un poco de Miles En esos momentos Eso es lo que no me acabó De gustar Del personaje De su poca preocupación Pero bueno Al final El personaje se salvó Gracias a Dios O sea Elena Para mí Y me encantó mucho Así que Eso se lo perdono Eso se lo perdono Otra cosa Vale Ya estamos terminando La reseña Es que en un momento dado Hay un derrumbe Lo que va siendo Cuando están dentro De la ciudad De Vanguard Y pues Elena Termina viva Obviamente Y Ashrat Como la protege Pues se termina En coma De hecho En el libro No despierta No se sabe Qué pasará Yo supongo Que acabará Despertándose Si no No lo hubieran Dejado en coma Pero yo En algún momento dado Pensé Joder Ojalá se muera Para que tenga Soy muy mala Con los personajes Lo siento mucho Pero pensé Guau Moraría que muriera Para que O sea Que haya un final Pero como va a haber Una continuación La verdad que agradezco A la autora Que no lo matara Me encantó El personaje Como he dicho antes A pesar de mis De No me acaba de gustar Al principio Pero luego Si que me encanta Esos matices Que tiene Y esa Forma de ser Me acabó gustando Y bueno Pues la verdad No La verdad que Una parte Quería que muriera Pero otra no Pero es que Soy muy mala De los personajes Yo siempre quiero Matar algún personaje Así importante Para Creo que eso es De ver tanto Juego de Tronos Que ya me ha marcado De por vida Pero bueno La verdad que está Muy chula la historia Afortunadamente Va a haber un segundo libro Así que la verdad Que lo estoy deseando Que ya salga Porque la verdad Que me encantó Me encantó mucho La forma de narrar De Victoria La verdad que se me hizo Muy sencillo Seguir la historia No había tantas Descripciones Que a mi me vuelven Súper loca Y la verdad que Todo es muy clarito Muy conciso Y muy fácil de leer Así que bueno Ya sabéis Como he dicho antes Lo recomiendo Espero que os haya gustado La reseña No sé si ha sido Muy explícita O muy No sé Me gustaría que me dejarais En los comentarios Cómo puedo mejorar La zona de las reseñas Porque la verdad Que me encanta Leer libros Y me encantaría Compartir con vosotros Estas cositas Tan preciosas Y bonitas Vamos a tener La reseña Enseñándoos otra vez El libro Por si os habéis olvidado Ya sabéis Leerlo Está en las librerías Y bueno Los que os preguntáis Que estoy leyendo Ahora De momento estoy leyendo El juego de la corona Que lo tengo aquí Me gustaría hacer una reseña Cuando lo termine De momento me está gustando Eso sí Que hay algún personaje Que le estoy cogiendo Mucha tirria Ya hablaré de ello En un vídeo Y también Bueno Pues acabo de leer También un libro Que es como un librito Súper corto Que también lo recomiendo Mucho Lo voy a enseñar Por si alguien quiere Echarle una ojeada Es este libro Últimamente me estoy interesando Por lo que va siendo El tema Del feminismo También me he leído Me estoy leyendo este Como veis ahí Tiene la Lo que va siendo El marca página Para poder un poco Esto estudia O sea Esto te enseña un poco Lo que va siendo La historia del feminismo Y la verdad que Me parece muy interesante Y me parece que Todo el mundo Debería leer estos libros Un poco para informarse De lo que va siendo La historia De todo lo que ha ido antes Y la verdad que Es bastante interesante Así que bueno 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 Aquí termina Lo que va siendo La reseña Me habéis odiado Por durante No sé que va a durar El vídeo Supongo 15 o 20 minutos En fin Espero que os haya gustado Dale muchos muchos likes Y nos vemos en siguientes vídeos Muchas gracias Y hasta luego preciosuras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!